Hoy se levanta la voz profética de esta generación Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos Su reino se establece, su poder pudren los dudos, se sanan enfermos Los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de mar El infierno no prevalecerá Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Todo lo que tú puedes hacer Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos Su reino se establece, su poder pudren los dudos, se sanan enfermos Díganlo conmigo Los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de mar El infierno no prevalecerá Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de mar Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego, manda tu fuego a este lugar Caiga, los dioses se van, el infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, caiga, los dioses se van El infierno no prevalecerá Manda tu fuego La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor Y que todos puedan ver lo que tu puedes hacer La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor Y que todos puedan ver lo que tu puedes hacer La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor Y que todos puedan ver lo que tu puedes hacer La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor Y que todos los rodillas a los naves Somos la generación que se levanta Somos la generación que clava al norte, al sueste y al oeste Caigan, caigan, caigan los dioses de Bahán Y Dios tiene poder Con fuego, 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 con fuego Tu fuego es el hogar El infierno no No prevalecerá No prevalecerá No prevalecerá No prevalecerá Yo voy a clamar Que el cielo me escuchará Yo voy a orar No voy a doblar Mis rodillas ante los bales En medio de mi alabanza Los demonios subirán En medio de mi alabanza Caerán, caerán Cada altar, todo altar que se levante En contra de mi Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La enfermedad No prevalecerá No prevalecerá El infierno no prevalecerá El infierno no prevalecerá ¡Leventaremos alta! ¡Levantaremos alta! Levantaremos, levantaremos, levantaremos cerca Al que vive, al que reina, al que es, al que sea Se están quemando los ídolos Mientras su pueblo clama, se están quemando Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Con fuego y poder, lo que tú puedes hacer